La verdad que a veces uno toma conciencia de los hechos cuando realmente nos pasan. Y bueno, la verdad que esto fue el martes cerca de las 10 de la noche, donde yo salgo de mi casa para ir a un comercio, ahí a media cuadra de donde vivo. Y bueno, cuando venía por la vereda, me topo con una persona que, bueno, la verdad que lo noté sospechoso porque venía con el torso desnudo, estaba en cuero, con su remera que se tapaba la cara, envuelta, y sin duda que a uno le llama la atención, una persona extraña, que no es del barrio, y de esa forma, entonces, bueno, por ahí uno tiene miedo y observa, al menos. Y bueno, justamente al mirarlo, esta persona me increpa, diciéndome qué mirás, insultándome. Me costó mucho entender lo que él decía. Yo rápidamente giro la cabeza y cruzo la calle para evitar cualquier tipo de pelea, cualquier tipo de confrontación, y cruzo hasta la vereda siguiente. En la vereda siguiente hago unos pasos más, y bueno, pienso, digo, quería ver si realmente se había ido, porque tenía miedo que se esconda en alguna casa, detrás de alguna camioneta, es una calle iluminada, pero las copas de los árboles, que son bastante frondosos, hacen mucha sombra. Entonces podría estar esperándome. En estos tiempos que vivimos hay que tener mucho cuidado, y entonces comienzo a mirar, y bueno, efectivamente, esta persona estaba escondida detrás de una camioneta, no sé cuáles fueran sus intenciones, pero sí, me ve que yo estoy observando, reaparece nuevamente, gritándome, y ahí sí sale corriendo directamente a pegarme. Me pega una patada, me defiendo con un golpe, él cae al suelo, rueda y se escapa rápidamente. A todo esto ya había parado también un motociclista que había visto la situación para ayudarme, y bueno, también al rato después nos pusimos a charlar con todos los vecinos, porque bueno, esto es un llamado de atención muy grande, la verdad que no pasó nada, pero pudo haber sido peor, no sé qué hubiera sido mejor, si hubiera sido correr o enfrentar, si había un arma de por medio, tal vez en estos momentos no la estoy contando. Y bueno, nos preocupamos todos porque estos hechos de inseguridad, que son cada día más repetitivos aquí en la ciudad, no solamente está el acto del hurto o del robo, sino lo que te deja. Entonces, creo que tenemos que comenzar a tomar cada vez más conciencia de trabajar entre los vecinos, a las instituciones que le competen, reunirse, ponerse a trabajar de alguna forma como para que estos hechos sean un poquito, sucedan cada vez menos. Vos decías que era una persona que no era del barrio, ¿tus vecinos habían notado algún movimiento extraño antes del suceso, antes del hecho? Bueno, sí, era una persona delgada, joven, la cara estaba semi-tapada, no le pude divisar bien, aparte la adrenalina del momento. Sí notaba que sus ojos estaban como exorbitados y me parece que había mucha influencia de droga ahí, que bueno, que lamentablemente eso es lo que los hace muy violentos. No sé cuáles eran esas intenciones, el estar por el barrio, me pareció raro que esté por el barrio, tal vez podría ser robo, es una intuición y bueno, los vecinos, bueno, también por ahí ellos charlando de hecho que de vez en cuando ven por ahí pasar personas raras en el barrio, se sabe que por ahí se hace inteligencia para ver quién está, quién no está, cómo te moves, bueno, eso sí sucede y por ahí decíamos de armar un grupo de WhatsApp entre todos para estar conectados y para estar sobre todo comunicados. Yo venía de la ciudad de Córdoba donde uno tiene mayor recelo y trata de tener mayor cuidado porque es una ciudad grande donde sabemos que pasan todo tipo de dramas y a dos cuadras de mi casa me encuentro con que en una de esas, bueno, la agresión y podría haber pasado a mayores.